Música Antes de mostrar nuestra exclusiva entrevista con Juan Manuel López tenemos que destacar una gran pelea que va a ocurrir este mismo viernes en Bahía Blanca, en Argentina en donde el campeón mundial super mosca de la OMB, el argentino Manar Baez va a estar exponiendo su título por segunda vez entre el puertorriqueño Junito Seda, César Junito Seda un peleador que viene invicto después de 20 peleas, 15 nocaos muchacho alto, zurdo, rápido, de muy buena técnica para muchos un reto muy difícil para Omar Narvaez hay que destacar a Omar Narvaez que es un peleador también invicto después de más de 30 peleas que defendió el título mosca de la OMB por más de 15, más de 16 defensas, incluso superó dentro de Argentina el récord que tenía Carlos Monzón, él subió a los super moscas se está hablando desde ya de una posible pelea unificatoria en el futuro contra Hugo Cazares, el campeón super mosca de la OMB que también sería una gran pelea entre Omar Narvaez y el mexicano Hugo Cazares pero antes de poder llegar a hacer esa pelea unificatoria Omar Narvaez tiene las manos muy llenas contra un peleador puertorriqueño de mucho empuje como es Junito Seda y hay mucha expectativa en Puerto Rico esa pelea se va a pasar por Perú y en Puerto Rico y van a estar viéndola mucha gente bien, yo creo que ahora si podemos compartir con nuestros amigos televidentes esta entrevista exclusiva que tenemos con el señor Juan Manuel López aquí estamos con el campeón mundial pluma de la OMB Juan Manuel López que ahora pues en abril ya va a tener otra defensa de su título contra el ex campeón mundial mexicano Orlando Salido Juan Manuel aquí estamos en Las Vegas en lo que es la conferencia promocional de esta pelea cuéntenos un poco bien, bien contento, bien feliz es una pelea que hace muy interesante con un peleador como Salido, un peleador guerrero viene todo el tiempo hacia adelante es una pelea bien interesante que estamos locos de hacerla para hacerle montando al público que estamos donde estamos porque no lo hemos ganado Juan Manuel, es una pelea que definitivamente es definitoria en tu carrera nuestra victoria contra Rafael Márquez cuéntenos un poco de la pelea y ya después de la victoria cómo te has sentido, cómo te han tratado en Puerto Rico y las fanaticas en general las fanaticas en general han sido bien, bien me ha acogido más, ha citado apuntándome mucho apoyo ya que todo el mundo se vea una pelea bien fuerte una pelea donde pudimos dominar demostramos que estábamos donde estábamos porque tenemos talento, un peleador bien fuerte como Marqués, me dio bueno en golpe yo le digo bueno en golpe una pelea muy interesante yo sí esperaba que la pelea fue un poco más fuerte yo esperaba un poco más tú a tú Marqués decidió utilizar la experiencia decidió moverse fue una pelea muy interesante, muy buena y una de las mejores del año bueno, esta pelea con Salido mucha gente la va a estar pendiente de ella porque Salido también perdió el título de la FIP contra Yuri Okin Gamboa que es el homólogo de la AMB así que esto podría ser una entesala tomando en cuenta de que tú y Gamboa pertenecen a Top Rank una entesala para una pelea en el futuro ¿qué opinas de eso? no, la pelea contra Gamboa esperamos que en algún momento se dé él tiene ahora un compromiso en estos meses luego tengo pretendido tener un compromiso contra Chris Young luego más adelante esperamos a finales del año el principio del año que viene para poder estar preguntándonos a Gamboa tenemos una gran pelea algo que hemos querido de mi gran república hace un año 126 libras del mundo que me trata de hacerlo ganando un peleador como Gamboa y es una pelea bien interesante pero lo que suceda con Salido no es lo que sucederá con Gamboa fue un foto de estilo completamente diferente él decidió moverse más con Salido utilizamos más la velocidad yo sí me voy a mover un poco pero mi pelea es más de frente así que la pelea con Salido va a ser lo más interesante de la que hubo con Gamboa tu pelea con Salido ya está encima ¿cómo está tu preparación? ¿has arrancado ya? sí, ya arrancamos gracias a un vito ya estamos muy bien ya estamos bajando de peso estamos solamente en una ley de unas 15, 16 libras solamente del peso la pelea es de aquí abril así que falta mucho tiempo todavía ya empezamos a aguantear trabajando estamos en la parte fuerte realmente en estos momentos luego cuando se está acercando la pelea pues bajamos la cara y trabajamos un poquito más suave pero ahora mismo estamos trabajando todos los tácticos todo lo que es carrera todo lo que es presa para estar bien fuerte y en buenas condiciones para esa pelea Juanma, una pregunta que tengo que hacer yo creo que ya tú sabes cuál va a ser Celestino o Caballero? era el que todo el mundo quería que peleara contigo ahora perdió perdió en el peso pluma tu opinión? no, Caballero lo que siempre he dicho es que la gente cree él sí es buen peleador pero no era lo que la gente creía él creía que era un super peleador el Caballero era un peleador yo siempre he dicho que era un clase B yo creo que era un clase A somos yo Marquez el mismo salido el ambos son un clase A pero Caballero no para saber que esa pelea no se había dado mis promotores creían que económicamente no servía y así mismo lo demostró él solo se salió del panorama finalmente un saludo a los fanáticos que te siguen promedio de Notify.com y Notify TV Juama muchas gracias por el apoyo que Dios los bendiga que sigan apoyándonos que vamos a ir a Juama por largo, largo rato me agradó mucho el impacto que causó Chantal Martínez la campeona mundial super gallo de la AMB en su retorno a su tierra natal a la altiva provincia chiricana y sabes que tenemos una entrevista con Chantal Martínez inédita y exclusiva también que compartimos enseguida con ustedes tiempo sin venir mucho entrenamiento hace dos meses tres meses entrenando fuerte peleé el 10 de febrero derrotando a una colombiana que también era super fuerte seguí entrenando y bueno una rival bastante dura de este campeonato mundial por algo era campeona absoluta de la 122 y creo que se merece mi respeto pero yo no la respeté en ningún momento de la pelea siempre siempre estaba en mi mente tengo que ser campeona mundial el esfuerzo que hice pasaba por mi en todos los momentos que he pasado los sacrificios y así primero Dios saqué la gracias a Dios saqué la victoria Chantal llegaste ya lo más difícil conseguir el título ahora tiene mantenerse el futuro de Chantal bueno como siempre me preparo bien hago buena buena preparación buenas condiciones siempre soy una persona bastante disciplinada en cuanto a eso sobre sobre mis peleas claro hay muchas muchas clasificadas mundiales en mi categoría que quisieran pelear conmigo pero eso se lo dejo al señor Espiño que es el que está llevando mi carrera por ahora y lo sigue haciendo me está haciendo muy bien y esperar yo creo que voy a hacer mi defensa en junio creo que no me equivoco aquí en Chiriquí en lo que se refiere al descanso que tendrá Chantal en estos días como va a ser la ciudad bueno solamente voy a estar creo que hasta el sábado aquí el viernes estaré haciendo un lanzamiento de honor creo que de Juega Chiriquí Metro en el estadio estaré haciendo un lanzamiento de honor ahí y bueno solamente esperar que mi gente me reciba con mucha alegría ya que soy la primera campeona mundial que ha tenido el pueblo chiricano bueno para nada mi vida sigue siendo la misma en cuanto a personas sigo siendo la misma nada me va a cambiar ni mi título ni nada la vida si va a cambiar voy a vivir un poquito mejor y creo que es bueno bueno para mi como panameño me siento muy orgulloso del logro obtenido por Chantal es un ejemplo para toda la juventud y sobre todo para las mujeres de que no hay meta que por muy difícil que sea no se pueda alcanzar siempre y cuando uno pues ponga de su parte y que las mujeres de verdad que cada vez están incursionando en más ramos y que lo hacen con gran calidad así que de verdad una mayor felicitación para Chantal mi deseo porque siga logrando más éxito y solamente pues esperar que ella próximamente ya pueda defender con éxito su corona ¿ya se está trabajando en ella? si estamos trabajando conjuntamente con ella y con el señor Aristides que es su apoderado pues para buscar que ella pueda defender su primera corona por primera vez su corona esperamos que sea aquí en nuestro país y bueno esto ya estaremos próximamente hablando de los detalles primeramente Chantal va a coger un merecido descanso porque ha estado entrenando muy fuerte al inicio del programa Ludo tú hablaste de Johnny González es un nombre muy panameño pero su rival en esta pelea que vamos a tener la oportunidad de compartir un resumen con todos los amigos televidentes es esto Asegawa de Japón un gran campeón y que fue una hazaña para el mexicano haber ido a la tierra del japonés y arrebatar el título y conquistar su segundo título mundial en dos divisiones vamos a compartir con ustedes lo más interesante de este tremendo combate pelea de campeonato mundial de la categoría de los pesos plumas versión del consejo mundial de boxeo el retador Johnny González de México y el campeón mundial de japonés Josubi Hasegawa lo dije bien muy bien dicho Félix este combate se dio el viernes pasado en Kobe, Japón en un estadio que se llama World Memorial Hall era la gran oportunidad del ex campeón mundial gallo de la OMB el mexicano Johnny González estaba incursionando ahora en las 126 libras con el campeón mundial pluma del consejo mundial de boxeo el japonés Josubi Hasegawa muy ortodoxo el tratamiento de ambos boxeadores entonces ustedes Hasegawa con el recto de la mano derecha y la mano izquierda un poquito abajo noten ustedes para soltarla con más velocidad y con más potencia hasta el momento negociado apenas con un minuto de esta pelea ninguno de los dos ha llegado con fortaleza ahí se nota pues que la determinación en la pelea la tiene el japonés tipo de ellos boxeadores de mucha dignidad de mucho honor recuerden amigos que en el meso cruce diversión a domicilio deliciosa cerveza de barril bien fría estamos en el ingenio teléfono 3910610 esta pelea fue parte de una velada de tres peleas de campeonato del mundo que fue a beneficio de los damnificados del reciente remoto y tsunami que ocurrió en Japón que dejó más de 30 mil muertos se calcula que se ha gastado más de 25 millones de yenes en lo que es la reconstrucción de Japón un pueblo de un tremendo estoicismo y con una de las historias más pletóricas de drama la de el Japón recuerden ustedes la historia de los samuráis de los chugun de los chihán casa en ferretería herramientas plomería y electricidad las mejores marcas a precios económicos visítenos en Calidonia vía Brasil y centro comercial Alhambara Osume Hasegawa todo lo unido en Japón ya que fue campeón mundial gallo del Consejo Mundial de los Zos por muchos años y con mi título por más de 10 veces antes de perderlo en abril del año pasado ante Fernando Montiel el gran campeón mexicano que recientemente perdió casualmente ese mismo título en la ciudad de las reyes hasta el filipino Nonito Donaire para el caso de Yoni González era la oportunidad nuevamente de conquistar el título de las 126 libras esta vez en Japón afuera de México contra un peleador experimentado por los Hasegawa se nota el cambio de patrón de pelea porque ahora es Yoni González el que impone el ataque pero apreciamos mucha técnica en la formación ludo de este peleador japonés un surdo de categoría trabaja más que nada de la cintura hacia arriba noten ustedes que no dispara muchos golpes al cuerpo de Yoni González concentra su ataque más que nada más que ustedes rápida a la izquierda a la cara del retador y de la cintura y de la cintura